Konnichiwa, el bueno de Dark Canus nos ha traído un proyecto de arma, ha intentado hacer una RPK-74 si no recuerdo mal que es más o menos, o es esto de aquí, os pongo un par de fotos para que la veáis así que ha creado un proyecto con el AK-47, la RPK-74 es del mismo diseñador que hizo el AK-47 y el RPK normal realmente es una ametralladora ligera, pero bueno, nosotros o Dark Canus lo ha convertido con el AK-47 tenemos freno de boca ligero, el cañón ligero y extendido MIP, la culata Strike MIP, el cargador ampliado A y el adhesivo granulado así que vamos a probarla, fijaos la precisión que tiene, tiene buena pinta, tiene buena pinta vamos a probarla por supuesto con Kamarov obviamente y en una partida pública y luego un arranque, gente, comenzamos es la segunda partida que juego porque la primera me he olvidado de poner a grabar y estaba yo aquí hablando como un tonto pero bueno, dejadme que haga un poquito de spam pero luego esta noche en unas horas vamos a hacer directo en el canal secundario jugando al Cyberpunk 2077 lo dejo ahí, lo dejo ahí, y hay otro por aquí, ahí, tío, muy bien el arma, o sea, se suponía y es tal cual que tiene una precisión muy buena y el control, ostras, el control me está gustando, coño, que susto me has dado vale, vamos a intentar probarlo un poco de cadera porque de momento, o me gustaría también, tío, de cadera y en distancias así más largas perfecto, tío, va muy, muy bien, vale, vamos a intentar tirar de cadera mmm, vale, no... se ha llevado unos cuantos tiros le han entrado algunas balas vamos a seguir de cadera fijaos que, bueno, este es que estaba ya tocado de... de vida fijaos que quiero probarla de cadera pero a diferentes distancias mmm, qué pena, ya estaba demasiado reventado yo de vida para tirar solo de cadera pero es que quiero probarla en la distancia con el que estaba subiendo por ejemplo, creo que puede ser buena mmm, aquí es exactamente igual, creo que tenemos un compañero arriba y es el que realmente se lo ha cargado sí, justo, lo acaban de matar ahora vale, vale, vale por el daño que tiene, yo deduzco exacto, a una distancia así cortita, fijaos que va bastante, bastante bien de cadera coño, me he quedado ahí bloqueado con el muñeco enemigo yo creo que a esa distancia se puede utilizar de cadera o sea, se va a poder utilizar de cadera bien voy a intentarlo ahora con una distancia más larga vamos a empezar a disparar antes vale, a ver si con este vale, no, con este que viene, perfecto se come balas se come balas pero falla también bastante cosa obvia, vale o sea, no es una crítica al al arma porque no tiene tampoco no está pensada para disparar de cadera o sea, no tiene esos accesorios que le pueden ayudar a a tirar mejor de cadera vale, pero bueno ya sabéis que siempre me gusta saber un poquito cuál es espérate que tenemos siete de munición la cargar un momentito aunque sea una pública tampoco me apetece bueno a ver, la vamos a ganar sí o sí pero tampoco me apetece reventar mucho hostia tarda un poquito quizás es un poquito demasiado en en apuntar o sea, cuando metes la mira sí que se nota esa ese tiempo que le cuesta así que está claro que no es un arma para rusear de todas formas perfecto porque creo que obviamente un RPK no está hecho para para rusear sino acordaos que es una ametralladora ligera entonces creo que ha conseguido bastante bien el rollete vamos ahora con una Ranked que la verdad es que tío, no me da miedo creo que se va a defender muy bien vale gente soy gilipollas y sigo teniendo Buitre esta es la segunda partida en Ranked que grabo pero es que en la primera ha vuelto a salir Fighting Range y por no traer dos el los dos mapas exactamente iguales digo vamos a probar otro uff te has ido calentito a casa te has ido calentito a casa pues eso y mira que lo he pensado y en la primera partida a ver si me sale por ahí vemos a alguien a la izquierda pero espero que mis compas es que estaba esperándole porque y espérate que aquí ha salido otro ha salido otro y te has ido a la derecha no sé me ha rayado un poco el hombrecillo ese hostia no vale vale pues eso que me raya un poco el el que los dos mapas sean exactamente el mismo tío por donde vas a venir por ningún lado no pero por allí tenemos a alguien vale él me ha visto digo él me ha visto y suponía que vendría a por mí no bien vale este va a venir por aquí vale iba a decir va a venir por aquí pero me va a reventar porque estoy súper jodido de vida y aquí tiene que haber otro pero creo que se han quedado un poquito más atrás tiene muy buen daño ¿vienes? mierda no sé para qué disparo ahí tío ahí tenemos uno justo ahí vamos a ir a por él vaya menudo timing que tengo gente vamos a ir a por él y entonces mis compas lo revientan mierda mis compas lo revientan lo dicho gente RUPS y sus timing perfectos perfectos vale tiene que haber entrado no mierda me he quedado ahí ¿dónde estás tío? 27-21 creo que íbamos mejor a lo mejor nos han remontado un poquito podría llegar a ser nada nada la verdad es que mis compañeros creo que lo están haciendo bastante bien en el sentido de que no me da la sensación de que se estén yendo mucho uff estoy yo ahí estoy jodido aquí gente lo que tendría que haber hecho ha sido agacharme vale y que me cubriese el coche rojo porque realmente ellos el otro tenía toda la ventaja tío no mierda no me ha dado tiempo tío me ha quitado demasiada vida al principio no sé si seguirá ahí arriba volvamos a esto hostia que susto que susto me has dado tío hostia la SM10 tío va flipantemente bien flipantemente bien en esta temporada o sea muy 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 bien ya sabéis que es un arma que no me suele no no me suele gustar mucho pero no porque piense que es mala sino porque no me gusta y ya está no es por nada y he de reconocer que esta temporada tío esta temporada va muy bien muy muy bien vale no te voy a poder dar pero que haces aquí tío en mitad de la nada a ver que tú has vuelto a salir tú has vuelto a salir espérate porque no quiero que me reviente eso puede que salgan por aquí vamos 48 que no me apetece que me reviente el estás ahí tío uff que pena que nos podríamos haber hecho una bonita doble para terminar la partida pero bueno tío me ha gustado mucho este proyecto de arma tío bueno proyecto de arma no una clase que ha creado de arcanus me ha gustado mucho sinceramente creo que es muy fácil de usar y lo único eso que tienes que tener muy en cuenta el no rushear o en los enfrentamientos que sean a muy 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 corta distancia sí que tirar de drops o tirar de algo que el enemigo pueda fallar balas porque si no está chungo pero aún así ya os digo me ha gustado bastante pues hasta aquí gente si la probáis y demás ya nos diréis en los comentarios que os parece la verdad es que a mí me ha gustado me ha gustado bastante y me gusta un poquito esta miniserie un poco que estamos haciendo de armas reales pues modificadas un poquito para llevarlas al code mobile en fin gente un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo ya ne y Y...